Hay conversaciones que quisiéramos evitar, porque implica hablar de cuando ya no estemos y la elección de las personas a quienes les otorgaremos nuestros bienes materiales y económicos. Pero la diferencia entre tenerlas y no, es la tranquilidad de tomar decisiones para garantizar el bienestar de nuestros seres queridos. Bienvenidos a Desde la Banca. Mi nombre es Edubida Costa, soy amada de casa. Hace aproximadamente cinco años tenía yo a mi mamá y a mi abuelita. En alguna ocasión mi mamá y yo tocamos el tema del testamento, porque mi abuelita ya era una persona mayor. Entonces intentábamos prepararnos de muchas formas, entre una de ellas tener listo el testamento de mi abuelita. Y pues la vida nos sorprendió y mi mamá falleció primero. Mi abuelita sí tenía testamento y mi mamá no. Mi mamá tenía bienes, tenía una casa y pues en ella viven algunas personas que actualmente pues no quieren abandonar la propiedad y que ahora pues me toca enfrentarme con eso. Uno no está preparado para la muerte, aunque digamos, ay bueno mi abuelita ya se va. Ahora que yo soy madre, pues me gustaría, no sé si tengo alguna propiedad, algún bien que es un coche, una casa, pues hacerle el camino más sencillo a mis hijos. Mi nombre es Teresita de Jesús Espinosa Álvarez y me dedico al hogar. Hace casi dos años falleció mi esposo. Fue una muerte inesperada y pues en su caso no dejó testamento. Y pues la verdad sí estuvo muy complicado porque pese a que me casé por bienes mancomunados, al no haber un testamento se complican mucho las cosas. Él había adquirido un crédito por una casa de Infonavit. Obviamente quedaron saldadas las cuentas, pero para hacer muchos cambios en los recibos del pago de luz, de gas, no puedo ponerlos a mi nombre porque pues está a nombre del titular que es mi esposo y mientras no se haga una sucesión intestamentaria, pues no puedo hacer algunos trámites. Cuando no se deja un testamento, pues se dejan muchos problemas y muchos gastos para los familiares que quedan. La previsión a futuro empieza tomando la decisión de contar con un testamento. Patricio Garza, presidente de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Institucionales del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, nos explica la definición de este documento. Es un documento jurídico que se otorga por una persona ante un notario, que lo otorga de manera personal. Es un acto que no puede otorgarse a través de un representante y que tiene como objetivo que la persona manifieste su voluntad de manera clara y terminante con el objetivo de que pueda señalar qué va a pasar con su patrimonio una vez que falte. ¿Por qué todos tenemos, y es recomendable que todos tengamos un testamento? Porque otorga total claridad y certidumbre de lo que una persona quiere que suceda al momento de su muerte. Cuando hablamos del testamento, naturalmente hablamos de casos de muerte, pues que yo pueda señalar quién va a cuidar a mis hijos y quién va a administrar sus bienes y quién va a vigilar que esa administración de bienes se haga de manera correcta. Para todos existe un beneficio y una muy concreta ventaja de otorgar el testamento. Además de los bienes materiales, una persona puede tener productos financieros que al momento de fallecer requieren trámites. María Antonieta Mejía, directora de productos de nómina de BBVA México, nos cuenta si las personas podemos heredar los créditos. Los créditos no son heredables, pero hay que cuidar y hay que prever antes para precisamente no heredar problemas. La primera recomendación es ten claro lo que quieres. ¿Qué quieres hacer con lo que tienes? Y o con tus deudas, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana que te vayas? ¿O qué pueda pasar mañana que te vayas? Pinta el escenario. ¿Qué quieres? ¿Te gustaría ver a tu mamá, a tu esposo batallando porque no le designaste como beneficiario? Si es lo que quería hacer, obviamente es muy importante lo que tú quieras, ¿no? Entonces es súper importante que en cuanto abras tu cuenta le digas a la persona que te está abriendo tu cuenta, quiero designar de beneficiario a mi esposo, a mi hijo, pueden ser menores, sino también sin ningún problema, a tu mamá, a tu papá, a quien tú quieras. Los beneficiarios se designan en una cuenta de depósito, en una cuenta de débito, y o en una inversión. O si lo puedes hacer en ambas cosas, mucho mejor. Existen dos figuras importantes que pueden tener acceso a los recursos económicos o bienes materiales al morir una persona, y ser designados como herederos o beneficiarios. Héctor Vela, asesor patrimonial de la banca privada UHN de BBVA México, nos explica cuál es la diferencia entre ambas figuras. Dejar como beneficiario de una cuenta bancaria, de una cuenta de inversión, es muy diferente a ser heredero de un testamento. Entonces, el mecanismo se maneja de una manera diferente. El beneficiario lo dejamos por escrito a través de un contrato firmado con la institución bancaria, donde yo le dejo como beneficio todo el ingreso económico que está guardado en un banco, y es diferente al heredero, porque al heredero yo le dejaré todo mi patrimonio acumulado hasta el momento de mi fallecimiento. Aquí la regla general es que el beneficiario va a ser el dueño de la cuenta bancaria en caso de fallecimiento del cliente. Pero en caso de que no hayamos estipulado un beneficiario en el contrato principal del banco, lo que nos dice la legislación mexicana es que de manera supletoria entrará lo que dice el testamento del cliente. Esto será el heredero que haya dejado estipulado el cliente en vida. De acuerdo con Iria Talán, coach financiero, hay escenarios que deben evitarse como parte de una adecuada previsión a futuro ante la pérdida de un familiar. La primera es tener un testamento. A mí la verdad es que se me hace súper importante, porque las personas piensan que a lo mejor por hacer el testamento le están llamando a la muerte, ¿no?, indebidamente aquí en México. La otra es no avisarle a tu familiar de confianza, a tu beneficiario, a tu heredero, a quien tú le quieres dejar tus cosas, que es lo que tienes. Sí es muy importante decirle a alguien, tengo estas propiedades, tengo estas inversiones en tal lugar, decirle cuántas tarjetas de crédito tienes. Y la verdad es que le complicas mucho la existencia a tu familia por no dejar como toda esta trayectoria o toda esta especificación de tu patrimonio. Para el notario Patricio Garza, más allá de las creencias y los mitos, el valor de un testamento está en otorgarle seguridad, tranquilidad y bienestar a las personas. Existen ciertos mitos que tenemos que derribar. No quiero sorprender a nadie, pero todos nos vamos a morir. El testamento es un traje a la medida. Hoy por hoy la ley nos permite una libertad de tomar prácticamente cualquier decisión en un testamento. Es mucho más importante que tengas un testamento cuando eres joven. El testamento de una persona de 30 o 40 años que está adquiriendo, pensemos, su primera vivienda, es una vida que tiene determinadas complejidades y determinados retos. Muchos de ellos apenas están en el proceso de tener hijos, entonces no saben cuántos van a tener, si van a tener más, si van a tener menos, no saben cómo van a ser sus hijos. En cambio, una persona de 80 años ya sabe cuántos hijos tuvo, cuántos nietos, incluso en muchos casos bisnietos. Entonces es muy importante que las personas jóvenes hagan su testamento venciendo esa reticencia, porque son los que más incertidumbres tienen y que pueden resolver en su vida. Pero, ¿cómo podemos evitar heredar problemas legales a nuestros seres queridos? Héctor Vela, asesor patrimonial en BBV a México, nos da los detalles desde la banca. La única manera de poder evitar algún tipo de problema es teniendo una buena planeación patrimonial y sobre todo comunicarla también a tus seres queridos para que sepan dónde empezar a buscar o cómo van a empezar a hacer ese tipo de trámites. Esa planeación patrimonial incluye ver quiénes son los beneficiarios en tus cuentas, cómo está tu testamento redactado, ver todo este tipo de cuestiones que pueden afectar a tu familia en caso de que alguien llegue a faltar. Cuando una persona fallece, puede dejar testamento o no puede dejar testamento. Si deja testamento, podemos hacer el proceso, el juicio sucesorio testamentario a través de un notario público para que nos dé la calidad de herederos y nos podamos adjudicar todos los bienes que el fallecido dejó en vida. En caso de no contar con un testamento, tendremos que acudir a la instancia pertinente, que es un juzgado en el cual el juez determinará si sí tenemos la calidad de herederos y en cuánta proporción. Al inicio de este episodio les decía que es muy importante tener algunas conversaciones con nuestra familia. María Antonieta Mejía, directora en BBVA México, nos precisa por qué es tan relevante tener una planeación en vida. Estos procesos también son un acto de amor. Porque justo antes de todo esto, pues tienes que tener esa comunicación con las personitas que tú has decidido que van a ser beneficiarias de todo lo que tú tienes. Entonces tienes que tener esa platiquita, una platiquita de café. Oye, no me estoy muriendo, estoy bien. Estamos bien, solamente estamos previamente. Mientras más documentos puedas tener que te haya facilitado tu persona que ha fallecido, mucho mejor. Puedes llevar todo eso, llegas, entregas a la sucursal, con tu INE, te identificas, y te bebovas a hacer cargo. Ese es un trámite que dura más o menos 15 días. Si hubiese necesidad de algún documento adicional, el banco se pone en contacto contigo, te pide lo necesario, concluyes el proceso y listo, te vuelven a citar, pues regresa en tal fecha y te dan los recursos. Los problemas vienen cuando no decimas beneficiario. Por eso no me cansaré de repetirte que tenemos que prever. Enfrentarnos a la pérdida de un ser querido es muy difícil. Y ante la situación, Iria Talán, asesora patrimonial, nos da las siguientes recomendaciones. Lo primero que deberíamos de hacer es buscar el certificado de gastos funerarios. La otra es, al momento de que expiden el certificado de defunción, es importante tomarle una foto, porque una vez que se lo entregan a la funeraria y la funeraria lo canjea por el acta de defunción, luego ya es un trámite solicitar una copia del certificado. Es importante también tener el INE o alguna identificación oficial vigente de la persona, porque también para cerrar cuentas bancarias, para cobrar el dinero en caso de ser beneficiario, etc., también te piden para todo la identificación de la persona que falleció. Y también es importante tener el CURP. Y de ahí acercarse a lo mejor al IMSS, asistir a la baja, avisar a recursos humanos de la empresa, ver si tenían dinero en el Infonavit, poderlo cobrar, en la FORE, los bancos, los seguros, darse de baja del SAT, liquidar estas obligaciones fiscales y darse de baja, porque las obligaciones fiscales son hereditarias. Es importante que la familia sepa cómo está el patrimonio de la persona, porque lo que pasa es que mucho del dinero, de las cosas del fallecido, se quedan en el limbo y pues no las cobra la familia, porque no tenían conocimiento. Seguramente te estás preguntando cuál es el mejor momento para hacer tu testamento. El notario Patricio Garza nos responde desde la banca. El mejor momento para hacer tu testamento o para regularizar cualquier pendiente que tengas es ahorita. Un testamento cuesta en promedio 6,500 pesos. El testamento no se cobra en relación con el número de bienes o el monto de los bienes. Tampoco es un trámite complicado. No tienes que buscar la escritura de tu inmueble ni sacar tus contratos del banco. Absolutamente nada. Con tu credencial de lector, tu pasaporte, tu célula profesional, es decir, una identificación oficial con fotografía vigente y hacer cita con el notario lo puedes otorgar. Cuando una persona no otorgó testamento, la ley nos indica que se debe de abrir o tramitar el proceso sucesorio que se conoce como legítimo, intestamentario o también conocido como intestar. La ley establece una serie de reglas de a quienes se les debe, de a quienes les corresponde y se les deben entregar consecuentemente los bienes. Quizás el momento más satisfactorio de una persona al otorgar su testamento no es al momento de otorgarlo. Si cuando llega con su esposa y le dice o con su esposo o con sus papás o con sus hijos y le dice aquí está este sobre, hice mi testamento, quiero que sepan que si yo falto no pasa nada, aquí está claro y si tienen alguna duda cuando yo falte busquen a tal o cual persona y con eso lo van a poder resolver. Una buena planeación patrimonial permite a las personas cuidar y proteger a su familia en caso de fallecer. Héctor Vela, experto de la banca privada de BBVA México, nos deja algunos consejos. La pérdida de un ser querido siempre va a ser difícil y muchas veces no dimensionamos que además de tener este dolor emocional, hay que hacer muchos trámites administrativos y legales. Una de las recomendaciones que yo podría dar es siempre hablar con las personas cercanas para ver dónde está la documentación necesaria como el contrato para hacer los beneficiarios, como el testamento en caso de los herederos y tener esta plática en relación a qué puede suceder cuando alguien ya falte, a dónde tienen que acudir, con quién tienen que contactarse, si hay algún abogado familiar, un contador dentro de la familia o simplemente el banquero que atiende directamente a la persona que podría llegar a fallecer para que sepan exactamente con quién dirigirse en caso de la institución bancaria. La invitación que les hago es revisen los beneficiarios que tienen en sus cuentas bancarias y en caso del testamento revisar que sí lo tengan. Para irle a Talán, su experiencia en seguros de vida la ha llevado a reflexionar muchas veces sobre la importancia de asumir una planeación responsable y adecuada. Para empezar es hacer el testamento. En el momento que ya tienes una propiedad, te casaste, tienes un hijo, pues ya es importante tener un testamento. Hay que revisar y actualizar los beneficiarios de las cuentas seguros. Yo me he topado con cantidad de personas que sus cuentas bancarias siguen estando los exesposos, las exesposas, el exnovio, la exnovia, la mamá fallecida. Es importante que si hay un cambio pues actualizarlo. Ya hasta en las aplicaciones de los bancos se pueden actualizar. Y bueno, si el patrimonio es grande, pues también siempre es importante formar un fideicomiso. Hasta el ponerse de acuerdo a ver si yo falto, pues quién se queda a cargo de mi niño, o sea, o quién lo puede hacer. Yo creo que es mejor siempre platicar. En BBVA México, a través de la digitalización, ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas que les permitan a un clic dar de alta a sus beneficiarios. María Antonieta Mejía, líder de productos de nómina, nos explica paso a paso cómo hacerlo. Toma tu celular en este segundo, entra a tu cuenta, busca en perfiles designación de beneficiarios y pon ahí a la persona que tú decidas en este momento. Si mañana te arrepientes, si mañana te divorcias, si mañana te enojas, cámbialo. Lo puedes hacer también en tres segundos y tienes el comprobante también del cambio que estás haciendo. Entonces, de verdad, hazlo ahorita, dedícate diez minutos más de tiempo a sacar los documentos que necesitas tener en regla, ponlos en un rinconcito que después le busques un sobre, lo que sea, hazlo en este momento y le vas a evitar a la gente que más quieres muchos problemas en el futuro. Estoy segura que cuando piensas en todos los momentos especiales que tiene tu vida, hay ciclos que se van cumpliendo y que compartes con las personas que más importan. Por eso, desde la banca, te invitamos a reflexionar para tomar decisiones y acciones encaminadas a un futuro con mayor tranquilidad. Gracias por acompañarnos, recuerda que todos los episodios los puedes encontrar en las plataformas digitales de tu preferencia y además compartirlos con familiares y amigos. Mi nombre es Carmen Peña, nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Desde la banca, el podcast de BBVA en México, creando oportunidades.